Hoy tenemos un programa súper especial en la previa de la gran semifinal de la Copa América. Estén muy atentos porque tenemos grandísimas figuras. Este grupo es un ejemplo para la niñez, para la juventud y que esperemos siga creciendo y verlo a Perú ser protagonista como ha sido en las últimas Copas Américas, como lo es hasta ahora. En esa incorporación del press, Brasil lo hace cuando corresponde y lo hace bien, porque cuando lo recupera la administra mejor que tú y te obliga a correr. Entonces eso es puntual en el tema de conceptos. Brasil, tú lo has dicho, todos son seres humanos, uno más capaz que otro y sí es ganable. Y yo creo que esta selección ha encontrado un grado de madurez importante y yo estoy seguro que mañana, más allá del resultado que se dé, estoy convencido de que Perú le va a competir a Brasil. No tengo ninguna duda de que va a ser así.